El resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente. 34 votos a favor, 0 en contra, 0 en abstención. Aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. En términos de lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla envíese la minuta con proyecto de decreto a los 217 ayuntamientos de la entidad para los efectos constitucionales y legales procedentes.